Llegó la máquina de guerra, pero maca, yo lo voy a acercar, sigo un poco a saca, de la tabla y chaca, que está loco, por más chaca, que le quema el pal, y te va a maltrata. Estos penales que empiezan, y aquí está el gorila, recarguen y no se cuenten que estoy en mi fila, y provoquen, por lo cual, que lo pasas tú, como pistola y su agarrecila, como rotas, curras, gozan, guerras, gozan, nazales, y destrozan tus viejas, nales, aquí no somos fabricados, ni comerciales, somos reales, de bombillas normales, que son de metales, que vuelan por la calle, el mambo de los anormales, que vale fiera, te trozando tus sitios vitales, y si puedes, para ver, cuando te tiro, le sale, son parados, aquí te guardan, porque se respan. Ya te manso, 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 que si los cuyos de un lado le hago, y con la ropa le hago, porque si, el de Moreira y de Guillermo, ya los trilla, en bolsa negra y camilla, más que la mía, como se fría, en la forma y los levanta el piso siempre y se lo trilla, sin el luce de puerta, pa' cuidar la torta, solamente una puerta y uno frente, y se saque el tambor, el tránsito en el 90, y como a la puntería, mínimo, le doy 50, en el tromino le lo dejo, para ver cómo acortar distancia, yo le cambio el pellejo, pendejo, sale más solo y te va a que el conejo, como yo le saco los ojos de gallo viejo, te manso, ya te manso, ya te manso, que si me ativo en el brazo, puedes pa' cuidar el piso y tú, te manso, te manso, ya te manso, que si me ativo en el brazo, puedes pa' cuidar el piso, te manso, ya te manso, que si los cuyos de un lado le hago, y con la ropa le paso, te manso, ya te manso, que si los cuyos de un lado le hago, y con la ropa le paso, Y nos dejan cantos como Coya, caballo de Coya Bando salsa como Goya, y nos dejan flotando las boyas No hagan el ridículo, ni metan un que pa' mi cubículo O con mi hija yo lo desayunculo, o que de esos terrícolos Y tampoco tiene este pediculo, no hay más que darle en los vehículos El que no te madra, yo to' pinto como la calabra Otro manzo, yo tengo un manillo pa' mi cuadra Y tu como no me mete cabra, siga arrancando Que está buscando que me lo le abra De manso, de manso, de manso Y si me ativo en los brazos, puedes bailar en tu besito De manso, de manso Y si me ativo en los brazos, puedes bailar en tu besito De manso, de manso Y así los pillones un lado, ledo y con la ropa, el brazo De manso, de manso Y así los pillones un lado, ledo y con la ropa, el brazo ¡Quierro! ¡La humanidad es el resto! ¡Trola en el universo! ¡Apita! ¡No te lo digas! ¡No te lo digas! ¡No te lo digas! ¡Suscríbete!